La verdad es que estoy muy contenta de estar nuestro año acá junto a ustedes, junto a Miriam. Ya 10 años que se está llevando adelante este taller y que este año lo hicimos también para los niños porque era algo que queríamos retomar y la verdad es que ver a todos estos niños y que la verdad es que Miriam me haya dicho, mirá Flor, tenemos que desdoblar las clases porque la verdad es que estos son muchos, nos puso muy contentos y sobre todo resaltar la predisposición de Miriam para todo, para las clases con los adultos, para las clases con los niños, porque no solo de pintura, de bordado, con los más pequeños, sino por iniciativas propias, decir, Flor, mirá, este sábado que iba a ser de tal cosa, este sábado, mirá, estoy organizando un viaje, ¿qué te parece? Creo que eso es para resaltar, no solo es para aprender algo que incluso puede ser una salida laboral, sino el espacio de contención que significa este taller de pintura, de arte, porque lo sé también cómo se ayudan unas con otras y la verdad que eso enorgullece a la comune y enorgullece a la comunidad de San Carlos Sur también, así que yo al igual que Miriam estoy orgullosa de todos los que forman parte desde ayer, de los adultos, de los niños y te quiero agradecer Miriam por este año de compromiso, como todos los años que venís llevando todo adelante y ojalá el próximo año los encuentre de nuevo todos juntos a fin de año, celebrando como lo estamos haciendo esta noche, así que muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos